¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí otro día por Venecia y estamos obviamente en la plaza de San Marcos que venimos a visitar hoy El Palacio del Duque Perdón, Palacio Ducal Mejor dicho Palacio Ducal que tenemos entradas y también iremos al Museo de San Marcos y bueno, a dar un paseo por aquí y os iremos enseñando ¡Nos vemos! ¡Chao! Nuestro primer helado del día Ya os contaremos A ver qué tal Mientras entramos y no entramos al Palacio Ducal nos hemos venido muy cerquita a los Jardines Reales de Venecia que tienen una vista muy bonita del Campanile Como teníamos la entrada del Palacio Ducal también está incluida la entrada para este museo Museo Correr que dentro de él está el Museo Arqueológico Nacional está la sala monumental de la Biblioteca Marciana y también algunas de las salas del Palacio Real porque este edificio es el antiguo Palacio Real de la Plaza de San Marcos y como digo, está incluido en la entrada del Palacio Ducal para que podáis encontrarlo yo lo recomiendo estamos justito ahí está la Plaza de San Marcos justo enfrente de la Bacílica de San Marcos hola chicos hola ya estamos dentro del Palacio Ducal y aquí tenéis enfrente hola hola damos una vuelta eso el patio principal que se ve en la Basílica de San Marcos ahora estamos viendo la famosa escala de oro que está hecha con oro de 24 kilates construida a mediados del siglo XVI ¡Gracias! ¡Gracias! estamos en la sala mayor una de las más grandes de Europa donde se reunían el consejo el consejo de los dobos los que mandaban y por supuesto eran todos hombres de familias venecianas y aquí es donde se reunían y con nada venían el techo también como la mayoría de las salas del Palacio es una pasada una sala muy discretilla sí enorme gigantesca por aquí tenéis unos pasillos un poco estrechos así que más vale pero como hay mucha pizza eso, eso vamos a ir al interior del puente de los suspiros y esta es la última imagen que tenían los prisioneros de la ciudad desde llegar a la casa y realmente ya se hemos salido del palacio local hemos cruzado el puente y estamos en la prisión y esto creemos que es la puerta de la celda miren las cerrojas esto es una barbaridad es increíble como para intentar abrirlos sí aquí otra sí, es la puerta efectivamente lo que acabamos de enseñar eran las puertas para para la celda salimos de la presión y volvemos al palacio local no se han dejado salir rápido no nos han mantenido aquí mucho tiempo y continuamos viendo el palacio ya veis que se ha portado mal y lo hemos metido en la prisión no ¿lo dejamos salir o qué? no ¿cuánto te han echado a ti, Anita? pues no sé unos he portado un poco mal 10, 15 años y esta góndola que está en uno de los dos lados del patio era la góndola del doce del dobo del gran jefe para decir para entenderlo sí, del que gobernaba hola hola otra vez ya estamos aquí ya hemos hecho la visita aproximadamente unas dos horas o así hemos tardado o así realmente depende de lo que cada uno se pare en cada una de las salas exactamente hay montones de cosas que ver sí, vale totalmente la pena la pena por supuesto comprar la entrada y tenéis el link abajo directo no hay ningún problema exacto unas salas impresionantes unos techos increíbles pero increíbles que te quedas así con con el dolor de cuello tanto mirar para arriba y después por supuesto la estrella casi medio indiscutible del palacio es pasar por el interior del puente de los suspiros con unas vistas al canal fantásticas para bajar para ir al otro lado del edificio que es la prisión donde íbamos todas las cárceles hola chicos nos hemos venido al museo de San Marcos estamos en la terraza tiene una vista súper chula de la plaza de San Marcos y el palacio del duque o puedes educar que es donde acabamos de estar estamos en el balcón de la terraza y aquí tenéis los famosos caballos conocidos como la cuadriga no son los originales son una copia puesta en los años 80 los originales están dentro del museo que los veremos ahora y justo en el centro es donde se asomaba el dogo o digamos jefe del gobierno veneciano para contemplar toda la ciudad que tenía a sus pies ¿estás seguro que acabas por esa calle? ¿Puedo pasar por aquí Anita? ¿sí? ¿sí vuelve? ¿no te quedas atascado? pruebe porque yo la veo estética ¿eh? sí, está bastante estrechilla para los que estamos un poco gruesos es un poco estrecha no sé si darme un baño o darme la vuelta mejor me doy la vuelta creo ¿sí? 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 ¿sí?